un nuevo vídeo para este canal y como pueden ver en el título de este vídeo van a salir muchas cosas para esta siguiente actualización se podría decir pero bueno vamos a comenzar y como pueden ver en pantalla en estos momentos está saliendo un nuevo skin de banda a ver amigo a ver amigo a ver amigo a ver amigo a ver 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 no sé para qué corres broder es que mira 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 así le hacemos ya ya murió y estás en un mundo mejor que hay otro acá es que está afuera a ver 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 por favor no hay nadie más ya no hay nadie más gracias no escuchan además verdad no hay nadie más así que antes de continuar con esta pequeña información quiero decirles que si son nuevos en este canal se suscriban a ver a ver a ver es que es que porque no puedo pronunciar y no me dejan hablar a ver dónde estás ya te ve a ver brother ya otro el que sigue cuatro kills ya 4 fijos ya pero no sé cuánto tiempo lleva de este de este vídeo como les digo si son nuevos en este canal suscribanse para que siga mostrar yendo este tipo de contenido también recuerden que hay un sorteo activo de diamantes y para participar en este sorteo es muy sencillo lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un like y comentar algo positivo a ver se ven que me hace falta me hace falta una mira porque porque hay un vato que no sé si le voy a operar porque porque coño porque hay muchos si hay muchos ya si es que sí es tan rápido guata pero bueno como están viendo en pantalla va a salir este skin de panda se dice y se filtró que hay probabilidad de que salga en la look y royal así que empiecen a guardar ese oro empiecen a juntar todo esas monedas para que se aproxime para que se aproxime y salga este nuevo skin de panda en la look y royal y ahora dirás qué beneficios trae al tener este skin aparte de que se ve bonito ahí en lugar de un gato sea un panda pues hay más beneficios por ejemplo el panda al nivel 1 restaura tu vida en cuadro entre mayor sea el nivel del panda incrementa la curación así que es un una excelente habilidad que podremos obtener al al adquirir este panda y yo creo que es una habilidad que te ayuda bastante al estar jugando al estar en una batalla de pvp ya que te mejora la curación e incrementa tu vida así que si no sabías esto te recomiendo que te dejes un buen like y sus y te suscribas a este canal para que sigamos trayendo este tipo de contenido aún no hay fecha en el que vaya a salir en esta mascota pero se aproxima que es entre estos días de esta semana a la que sigue ya se aproxima aparte de esto va a salir un nuevo modo de juego y dirás de qué es este modo de juego bueno como pueden ver en pantalla este nuevo juego este nuevo modo de juego saldrá el 26 de junio a ver esperen que acá hay un vato y al ya lo están viendo ya lo están viendo a ver a ver a ver a ver ahí está y y bro y y y bro y y y bro que te pasa brother ponte una glue ponte algo porque si no que bien te da tus buenos headshots 7 kills desde cuando había hecho 7 kills en mi vida bueno si había que ver a ver este vato tiene lag y lo que le sigue de laje a ver brother a ver brother a ver brother jiji brother jiji brother 8 kills nice very good m4 a 1 perfecto voy es que necesito una mira con mira no es que sea digo sin mira no es que sea lo mejor del mundo tienes mira dime que tienes mira compañero a ver a ver a ver no sé si agarrar este champiñón no sé si agarrar este champiñón porque puede ser el mayor arrepentimiento de mi vida puede ser el mayor arrepentimiento de mi vida esperen antes de esto vamos a poner esta fugaz acá y como dicen antes de todo vete a curar y ponte una fogata vamos por ti guapo y enero donde está y te vi y luego hay otro cae luego hay otro cae donde estas es que no lo escucho 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 lo 3 podría ser mi совero no me conmigo y 1016 desde la tahutiació no me, ni si tienes que vamos a hacer le request quéale en ningún vídeo de hecho esto el ningún vídeo escucho escucho y no me digas no me digas esto que no me digas que se me fue que se me fue y luego otro a ver a ver el de tu casita hijo de la peluna no a mí jugó bien jugó bien jugó bien el ato sus primeras dos kills fue su segunda kill pero bueno este siguiente modo de juego se aproxima que sale el 26 de junio se llama zapato jetpack la verdad no hay mucha información sobre este nuevo modo nuevo modo de juego pero ya está cada vez más cerca así que si te gustó este vídeo y viste que hice más de lo que hice 10 kills deja tu like para que sigamos trayendo este contenido yo sé que ya no había estado demasiado activo el último vídeo fue que creo que el viernes ya ya llevaba dos días sin subir vídeo pero ya otra vez estamos activos en este canal ahora sí espero que les haya gustado este vídeo si es que les gustó suscríbase de jensura y síganme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima chao 9 y y y y y y y y y ¡Suscríbete!